19 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, cambiamos de tema, vamos a la próxima entrevista. Sí, miramos para América Latina porque la opositora venezolana Marina Corina Machado, que fue inhabilitada de cara a las elecciones presidenciales en su país, apeló a la comunidad internacional para presionar por la candidatura de su sustituta, Corina Lloris, excluida de los comicios tras denuncias de bloqueos al sistema. En Uruguay, un grupo de venezolanos se ha manifestado en reiteradas ocasiones ya en reclamo por la situación justamente que atraviesa el país caribeño. ¿Cómo se vive este proceso electoral desde aquí, desde Uruguay? Bueno, lo vamos a conversar ahora con Desiree Pagliarini, diputada del Partido Colorado, ella es venezolana y radicada aquí en Uruguay. Bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, buenos días, gracias por el espacio. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Bueno, en primer lugar, contarnos un poco cuáles son las primeras reflexiones que tenés sobre lo que está pasando en tu país y qué respuestas has tenido aquí en Uruguay. Bueno, lo de Venezuela es un proceso de hace muchos años, hay personas que afirman que esto comienza, la decadencia en sí misma comienza con Maduro, yo soy de las personas que considera que esto ya viene desde Chávez, de hecho yo me radicó acá en Uruguay en el 2008, porque tengo vínculos con Uruguay, de hecho también soy uruguaya, mi padre es uruguayo de nacimiento, y me vine en el 2006, en el 2008, perdón, porque si bien no había esta situación problemática de crisis que hay hoy y no existe esa diáspora tan grande que hay hoy, sí ya habían indicios de que iba todo hacia una dictadura, de que había un autoritarismo muy grande, ya había persecución a políticos, ya habían presos políticos, ya había toma del Poder Judicial, un montón de características. Entonces este es un proceso que viene bastante en decadencia. Hoy lo que estamos viendo es ya un régimen que no le interesa ni siquiera mantener la compostura a nivel internacional, proscribe sin ningún problema, de hecho la sentencia que proscribe a María Corina Machado ni siquiera está publicada en su totalidad, es una sentencia que solamente está publicada por tramos en la página del Poder Judicial, o sea que no sabemos todos los argumentos y los fundamentos de la Suprema Corte de Justicia venezolana para esa proscripción. Lo de Corina Lloris no tiene precedentes, no se pudo inscribir y no tuvo ninguna explicación, fue incluso hasta lo que ven de hacer la Corte Electoral acá, que es el CNE en Venezuela, le cerraron la puerta en la cara, o sea, ya estamos viendo una situación en la que estamos absolutamente acorralados, la oposición venezolana está acorralada a un régimen que tiene el poder absoluto, es un gran problema. Y eso se está trasladando acá a Uruguay, que tenemos una gran problemática también con la inscripción de la gente para votar. Contanos cómo es eso, cuáles son los problemas que tienen, porque se puede votar desde el exterior, los venezolanos pueden. Correcto, Venezuela tiene por la Constitución aceptado el voto en el exterior. Yo he votado, voté acá dos veces, estando ya en Uruguay. En esta oportunidad no voy a poder votar, como seguramente no lo puede hacer un montón de gente, porque colocaron arbitrariamente, porque no tiene un fundamento lógico ni tampoco está fundamentado en un tipo de resolución que explique el por qué, colocaron restricciones con unos requisitos que son absolutamente extravagantes. Por ejemplo, que se tenga el pasaporte al día, el pasaporte venezolano. Mucha gente como yo, que hace años que ya no tiene necesidad de utilizar el pasaporte venezolano, porque me radico acá y tengo el pasaporte uruguayo, u otra gente que también le pasará lo mismo, no tiene por qué tener el pasaporte vigente. Después, que la cédula de identidad tenga una vigencia de hasta tres años. Muchas personas acá que son residentes, como sabrán, las cédulas se las dan por un año y las van renovando, salvo que sea ciudadano legal, que bueno, ya ahí es otro parámetro. Pero mucha gente es residente y aún siendo residente tiene derecho a votar. O sea, la constitución venezolana no pone una objeción a que vos tengas que ser residente o ciudadano legal en otro país. Te dice, el voto en el exterior está permitido para todas las personas. Entonces, ¿cómo es posible que sin ningún fundamento y sin ninguna explicación tengamos estos requisitos que son absolutamente desorbitantes? Como decías, esas condiciones son nuevas, no estaban en las anteriores elecciones en las que sí habías podido votar. No, exactamente. Que yo pude votar, que mi madre pudo votar. O sea, ahora estamos viendo, entre la gente allegada que tenemos, de 20 personas pueden votar dos. Es obviamente un requisito para reducir las posibilidades de que la diáspora venezolana incida o tenga un porcentaje de votos hacia la oposición. Uno tendería a pensar que sí. ¿Y esa situación solo se confirma aquí en Uruguay o en otros países del mundo también tienen estos mismos problemas? Están teniendo problemas, no sé si están teniendo estos mismos requisitos, eso realmente no sabría respondérselo, pero sí están teniendo problemas en las inscripciones, que también nosotros estamos teniendo problemas en las inscripciones. Es decir, uno va hacia la embajada y hay gente que incluso cumple los requisitos y te dice, ah, no, el sistema no está caído, hoy no te vamos a poder inscribir, tenés que venir otro día. Te la complican de tal manera que además, yo no sé si ustedes saben, pero creo que debe ser la única embajada que trabaja de 10 a 1 de la tarde. De 10 a 1 de la tarde. O sea, un horario totalmente acotado en donde vos tenés que hacer marabares y trabajás o lo que sea para poder ir en ese horario a inscribirte. Y hasta ahora, por lo menos, del círculo de gente que yo conozco que está dentro del comando de María Corina Machado, acá en Uruguay, porque hay personas que trabajan con un comando en Uruguay que responden a María Corina Machado, de 20 Venezuela, sería el partido de María Corina. Ninguno pudo inscribirse, ninguno. Digamos, este horario de la embajada venezolana, me voy a pensar, los datos del censo dan cuenta de que Venezuela es el país donde, o mejor dicho, en Uruguay, la mayor cantidad de personas nacidas en el exterior, a partir del último censo, está identificado, es en Venezuela. No es que sea porque es una embajada en la cual no hay muchos habitantes que no necesiten estar yendo a la embajada. Si tuviéramos que hablar de las falencias de la embajada, porque digo, mi madre sobre todo, porque yo siendo uruguaya tengo oportunidades de tener pasaporte u otros elementos que me ofrece Uruguay, pero mi madre, que es la rehén que tengo en mi familia, en mi entorno, que depende de todo lo venezolano, para renovarse el pasaporte, un suplicio, pagó una prórroga exorbitante de la cantidad de dinero, no se lo dieron, se lo prorrogaron para cinco meses más y así. O sea, la gente mendiga en la embajada. Yo nunca vi cosa igual. O sea, tenés que ir a mendigar y a suplicar que por favor te hagan los trámites, te ayuden, te den respuesta, es como desquitarse con la gente que vive acá, que se vino a vivir acá. Con la gente que se fue. Claro. Es como un desquite. Todo este proceso electoral tiene que ver con los acuerdos que se firmaron en Barbados para tratar de llevar a Venezuela a una situación de normalidad institucional en un acuerdo entre el gobierno y la oposición. en la medida que claramente no se están respetando esos acuerdos, ¿tiene sentido seguir participando del proceso? Yo creo que nunca hay que desistir en el sentido que hay que ser perseverante, porque además tampoco tenemos otra salida. Si me dijeran, bueno, tenemos esta opción, pero también está esta opción, tendríamos para evaluar alternativas. En este caso no estamos teniendo otra salida. Eso es lo que hay ahora, si funcionará o no, para mí es muy difícil que el régimen per se, por motus propio, decida simplemente ceder el poder. Hay que negociarlo, creo que las negociaciones hasta ahora no han sido fructíferas, no se han hecho de la manera que para mí serían un poco más adecuadas, pero también entiendo que es un panorama muy complejo. Tenés una dictadura que hoy te dice sí, como está haciendo en el Acuerdo de Barbados, que también lo hizo en México, y después te dice que no, y después no le importa nada. Entonces es muy difícil, se acomplejiza mucho más de lo que es que vos tenés una oposición que, mal o bien, con sus luces y sombras, se ha unido, se ha fortalecido, pero eso llevó años también. Entonces realmente yo creo que el escenario en Venezuela debe ser de los más complejos, para resolver de forma lo más diplomáticamente posible. Ayúdanos a entender cómo está planteado hoy el camino hacia la elección en Venezuela, digamos, cómo se están participando, qué es lo que pasa con Corina Machado, que está inhabilitada, cómo se soluciona eso desde el punto de vista de la oposición. Danos un panorama sobre cómo viene la campaña. Bien, lo que quiero decirles es que hay, como les refería anteriormente, hay un comando específico trabajando acá, que eso, capaz que si ustedes quieren ahondar en eso, específicamente ellos están trabajando muy detalladamente en todo este proceso, pero yo lo que sí puedo transmitirles, que es lo que sé hablando con ellos y teniendo vínculos en el tema, es que se va a llegar hasta la última instancia, o sea, hasta el último día en que están pautadas las elecciones, exigiendo que las elecciones sean libres. Es decir, si se da un panorama en el que ninguno de los candidatos opositores que están habilitados por la gente, que los votó la gente como candidato de mayoría, que es María Corina Machado, porque también está Rosales, está Manuel Rosales, que fue ya candidato en el 2006, pero Rosales no cuenta con apoyo popular. Se fue a inscribir, pero nadie lo votó, nadie le dijo, Rosales, mirá, contás con esta gente, es María Corina, sin duda es María Corina. Entonces, hasta que no se acepte que María Corina o Corina Lloris estén dentro de las elecciones, bueno, ahí esas elecciones obviamente no van a ser aceptadas. Pero Rosales escribió para ceder su candidatura, porque yo capaz entendí mal, como dejar asentada una candidatura que luego podía ser traspasada o... Sí, sí, eso dijo, tenés bien la información, Leo, el tema es que no es una persona confiable para la oposición. Entonces, no es alguien que esté legitimado. ¿Qué quiere decir que las elecciones no van a ser aceptadas? Que recién dijiste. Que no sean reconocidas, que ese proceso electoral no sea reconocido. Porque si vos tenés a sus candidatos que no representan a la oposición, es como que, digo, no hay nadie ahí que... No son unas elecciones que realmente sean libres y que sean garantistas. Eso está claro, pero verdaderamente se va a corroborar que esas elecciones sean anuladas. Es parte de lo que se ha estado dialogando y parte del planteo. No te puedo corroborar que efectivamente vaya a ser así. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que vos sabés que puede hacer la oposición en este momento para intentar ser un veedor o un controlador de que las elecciones se den con las garantías posibles dentro de lo que ya está sucediendo, que es la proscripción de candidatos? Bueno, ahora este comando de campaña que yo les comentaba, que por cierto se va a juramentar mañana, van a hacer una juramentación simbólica acá en Uruguay, justamente va a iniciar ese proceso de ir paso a paso viendo qué va a pasar y cómo van a poder monitorear eso. Se sabe que es muy difícil hoy por hoy porque los observadores internacionales, que están siempre, los habituales, como la OEA, eso, por el momento se ha dicho que no van a tener lugar para ser observadores. O sea que yo no sé realmente con qué garantías se cuenta. Desconozco si hay un plan establecido para que si llega a determinada hipótesis la situación, hagan determinada cosa. Realmente desconozco porque eso es parte de lo que va a elaborar el comando de campaña. Pero lo que sí te puedo decir es que se está arriba de la situación y se está monitoreando momento a momento, porque esto es muy cambiante. Ya sabíamos, María Corina Machado la proscribieron, a los días María Corina Lloris no pudo inscribirse y es todo así. Va cambiando. No sabemos si el día de mañana arrestan a María Corina Machado porque prácticamente todo su comando de alrededor está o perseguido, refugiados en embajadas o presos directamente. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el arresto que le hicieron a Dignor Hernández, una de las manos derechas de María Corina, que la meten en un auto, digo porque salió en todos los medios, es público, la meten en un auto policías de la SEBIN, que se llama, que es la policía que responde directamente a Maduro, gritando ella, auxilio, auxilio. O sea, a ese nivel estamos llegando. Digo, parece de película, pero no, es la realidad. Entonces no sabés, capaz que dentro de tres días aparece un aviso que dice, persiguiendo a María Corina Machado se tiene que exiliar. No lo sé, es muy difícil. ¿Cómo se cuentan los votos en Venezuela? Porque me hace que uno recuerda, por ejemplo, Stroessner hacía elecciones en la dictadura paraguaya y ganaba siempre por el 90% de los votos. No había ninguna garantía como los contaba. Obviamente era una dictadura y eran elecciones falsas, fraguadas. ¿En Venezuela todo esto tiene sentido? ¿Se van a contar bien los votos? Porque esa es la otra... Bueno, ahí hay... Tanto afán por registrarse para votar en Montevideo. ¿Se van a contar los votos? ¿Cuáles son las garantías de que se cuenten? Bueno, ahí yo te puedo hablar opinión de Desirepa Gliarini y lo que se considera en este momento como comando de campaña y como oposición. Como oposición, yo hasta cierto punto lo entiendo que se quiere llegar hasta el final, se quieren agotar todas las instancias, se le quiere no dar tregua al régimen de decir, ah, bueno, los desestimulamos, entonces vencimos, nadie se viene a inscribir, no va a pasar nada. Yo entiendo eso. Y ese es el sentido que por lo menos tiene hoy por hoy 20 Venezuela y toda la distribución política de la oposición. La opinión de Desirepa Gliarini, yo no aceptaría nada si no me garantizan que las elecciones las hace un organismo internacional. O sea, yo encomendaría a la OEA que hiciera las elecciones con toda la observación internacional y todos los procesos que eso referiría para poder sentir que esas elecciones realmente son válidas. Pero en los acuerdos de Barbado, ¿qué dice? En los acuerdos de Barbado siguen aceptando el proceso electoral del CNE. Con observadores. Con observadores, pero el CNE es maduro. O sea, eso es lo que tiene que entender la gente. El CNE no es nuestra corte electoral acá, limpia, impecable, que está todo bien distribuido, que hay garantías, que todo el mundo transparentemente sabe qué es lo que está pasando. El CNE está cooptado por el régimen dictatorial, está manejado por el régimen dictatorial y encima no quiere ningún tipo de observación. Y les digo más, el proceso más reciente que hemos tenido de manejo del CNE fue con el referéndum este que hubo en Guyana. 10 millones de votos. 10 millones de votos. 10 millones de personas en Venezuela que estamos diciendo que para elegir opositores, para elegir candidatos en una previa, solo votaron 2 millones de personas. Y salieron 10 millones de votos para este referéndum que realmente no tenía ningún tipo de interés general en la población. Era sobre una región que disputan con Guyana. Vamos. Ese equívoco. Claro. Y son 10 millones de pisos de votos que ya Maduro de alguna manera los implementó porque dijo, ah, tenemos 10 millones de votos. ¿Quién me dice que no van a tener esos mismos 10 millones de votos en esta elección? Realmente, yo con la mano en el corazón, lamento mucho porque yo entiendo que también en esto está depositado muchas esperanzas de muchas personas, la esperanza de muchas personas. Pero sinceramente yo creo que no hay una salida real con un CNE disputando esta elección. Lo que pasa, retomando lo que decía Leo, ¿no? A mí me hace acordar mucho del proceso uruguayo de salida y pienso en los acuerdos de Barbados, pienso en el pacto de Clunaval, donde en definitiva quienes se oponían al régimen tuvieron que hacer concesiones porque era la forma en que los militares entregaran el poder. Parecía que en los acuerdos de Barbados la entrega tenía que ver con eso, con cómo se iba a dar el proceso electoral, en cuanto a quién iba a contar los votos. Y esa fue una de las entregas que se hizo, el CNE. Claro, no se contaba con que iba a haber proscripciones explícitas. El escenario que deja entonces es, esto se va a parecer más a un acuerdo del Club del Parque, que no llevó a una salida, que a un pacto del Club Naval, y en definitiva va a haber unas elecciones que la oposición no terminará reconociendo y se va a extender la situación hasta que Maduro quiera convocar unas nuevas elecciones. Yo sinceramente lo que creo es que hay unas grandes diferencias en cuanto al espectro y el panorama o el fenómeno que está pasando en Venezuela a lo que sucedía en Uruguay. Y te pongo por un ejemplo concreto. Acá hubo un plebiscito en donde, por el sí y por el no, para cambiar la constitución. Perfecto. Eso fue respetado por las mismas Fuerzas Armadas, fue respetado por los militares. El resultado, aunque les era desfavorable, en Venezuela eso no pasa. Las Fuerzas Armadas responden directamente y absolutamente a Maduro. Y se ha demostrado de 10.000 maneras, con muertos, con desertores que fueron muertos después, con gente que incluso se le percibió en el exterior, como pasó en Chile con Roland, que lo mataron recientemente. Es un caso que no se ha informado mucho en Uruguay, pero es espeluznante. Es espeluznante. Entonces, todo eso nos demuestra que las Fuerzas Armadas responden a un régimen y no les interesa para nada el bienestar de la gente. Les interesa el bienestar propio y mantener esa dictadura al pie. Entonces, a mí eso ya me hace pensar que no hay el mismo entendimiento de la gente o el bienestar de la población o el bienestar común que lo hubo en Uruguay en ese momento, más allá de que estuvieran en dictadura. Creo que las características son muy diferentes. Hace unos años uno pensaba, bueno, la otra opción es, no va a caer con una salida política, pero sí por la tensión popular en la medida de que Venezuela estaba absolutamente empobrecida, el precio del petróleo había caído, que es el commodity con el que se maneja la economía. Claro, en estos últimos años, a raíz de distintos factores, el precio del petróleo subió y eso da la impresión que le dio cierto aire más al gobierno desde ese punto de vista. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo creo que no solamente eso le dio aire, también le da aire todos los contratos que tienen con determinados países que no tienen ningún problema y ningún escrúpulo en inyectar dinero, en inyectar recursos en Venezuela, como es el caso de Rusia y el caso de China, que ese es otro gran tema. Tenemos un endeudamiento muy alto, no solamente a nivel petrolero, sino a nivel de minas, a nivel de recursos naturales, el oro, minerías de oro, etc. Venezuela tiene de todo, realmente es un país muy rico en muchas cosas. Hay muchos contratos que están, además, todos bastante armados por la oposición, porque tienen una cronología de los hechos. Realmente, de 20 años para acá, es de todo lo que ha pasado en Venezuela. Realmente, para que después alguien lo analice fenomenológicamente. Entonces, hay muchos contratos que también estos países dicen, bueno, si cambia el régimen, ¿cómo quedamos con estos contratos? ¿Cómo queda esta deuda? ¿Qué hacemos? Ahí es donde, recordarán que yo les planteaba al principio, que yo les decía que creo que no se negocia de manera correcta. Cuando yo digo que creo que no se negocia de manera correcta, es porque yo pienso que estas partes, estos factores que son China, Rusia, inyectando plata y esos contratos que son deudas altísimas, no se tomaron en consideración para decir, bueno, negociemos. Si Maduro sale, por ejemplo, este contrato lo anulamos, la deuda se perdona. O sea, ese tipo de cuestiones. Porque se complejiza cuando vos tenés factores externos impidiendo también que las negociaciones lleguen a buen puerto. Vuelvo un segundo para atrás al caso de este, no recuerdo el grado que tenía este oficial que se había exiliado en Chile. Sí, no me acuerdo si era teniente. Teniente, creo que era teniente, sí. Y que fue secuestrado y asesinado, y no sé hasta qué punto se ha comprobado la participación de servicios secretos de Venezuela en Chile. Mi pregunta es, ¿en Uruguay ustedes creen que puede haber también actividad de los servicios del régimen de Maduro? Bueno, eso es una gran duda que tienen muchas personas. De hecho, el otro día hicimos una manifestación en la Plaza de la Democracia. Se me acercaron varios venezolanos que son jubilados o se fueron siendo, desertaron, digamos, siendo militares o de esas fuerzas. Y tienen miedo, tienen mucho miedo porque dicen, yo no sé qué va a pasar. O sea, yo no sé si acá estoy seguro. Pasó lo de Rola y estamos todos preocupados. ¿Qué pasa acá? No hay mucha información. Uruguay, creo que esto no lo está manejando ni como tema puntual. Me parece que no hay ningún tipo de información que esté sobre la mesa del tema. No sé realmente si la gente comprende esta situación. Leo, me parece que es algo que acá no se habló, no tuvo mucha repercusión, no salió casi en los medios. Es como que creo que no hemos llegado al punto de decir, bueno, tomemos esto en serio. Porque también se está dando lo que se llama una persecución transnacional, que significa esto. Es que los presos políticos, los perseguidos políticos que se van al exterior, sufren de todo tipo de apremios y de represalias porque, de alguna forma, el régimen tiene pequeños núcleos de gente que está vigilando a estos perseguidos que se van a otras partes. Entonces, tenemos desde que sienten que los siguen, que las han amenazado, que decimos, sabemos que vivís en tal lado, lo llaman y dicen, sabemos que vos vivís en tal lado, que tu hija va a tal escuela. A ese nivel estamos hablando. ¿Aquí en Uruguay? No, no acá en Uruguay, pero los en España, puntualmente, y los en Bolivia también. Tengo esos dos casos enfocados. Bueno, ojalá todo marche de la mejor manera. Deciré, Pagliarini, venezolana y diputada del Partido Colorado, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ahora hacemos...